Se cancelaron las clasificaciones de la posición 1, la pole 1 en Las Vegas, porque había una alcantarilla abierta. O sea, resulta que iban los coches, primer mundo, Las Vegas, tal, y de repente, ¿qué es eso? Se abrió una alcantarilla. Ya dijo la FIA que fue el protocolo del cerrado de alcantarilla que falló, pero los pilotos deben estar pensando, Dios mío, ¿a dónde nos venimos a meter? Ya dijo el Checo Pérez que está difícil el circuito, que no es un circuito como el mismo que ellos veían en el simulador, así lo dijo textualmente. Y bueno, pues una alcantarilla abierta. Y Fórmula 1 dice que están revisando todo el circuito y que un marco de concreto falló. Alcantarilla abierta en Las Vegas. Regresamos.